¡Hola mis fabulosas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el vídeo de hoy vuelve otro capítulo de Se acabó lo que se daba, es decir, de productos terminados. Así que señores, sin más filación, vamos a empezar. Bueno, y aquí tenemos nuestra bolsita nuevamente. La verdad es que estaba esperando acabar con unos cuantos productos que tengo ahí en el baño, que estoy, mi amor, fijo con ellos para que se acaben. Pero vi la bolsa y dije, hay demasiados, así que vamos a hacer el vídeo. Vamos a empezar, señores, con mis discos desmaquillantes. Ustedes saben que estos son los que yo uso. Estos son los que son grandes, que son los de Mercadona. Como siempre les digo, me encantan. Tengo que comprar porque, bueno, como vieron ya se me acabó y no se embuste. Sí, tengo una bolsita que le queda como un paquetito así de los desmaquillantes. Son grandes, no se despeluchan y, como siempre les digo, no andan por ahí las fibras pululando. Obviamente va a volver porque son los que más me gustan. Bueno, lo siguiente que por fin, por fin, por fin, acabé, señores. Y miren que regalé muestras y todo, ¿eh? Es este producto que es el Purity, es el de la marca de Philosophy. Este es un limpiador, o sea, es un gel, ¿verdad? De limpiador. Y la verdad es que me gustó, pero llegó un punto en que me saturó, en que me cansé. Porque, señores, yo creo que yo duré con esto por lo menos 3, 4 años, quizás, sí, quizás 4, pero 3 seguro. Pero esto es bueno, o sea, es bueno, es sentir con el rostro. A mí me desmaquilla muy bien. Bueno, me termina de desmaquillar porque ustedes saben que yo primero me paso el bálsamo de Clinique. Pero se lleva todo. No me deja para nada la piel tirante y todo eso. Pero como es tan denso, rinde muchísimo, cunde muchísimo. Y no se terminaba por mucho que lo usara. Pero finalmente ya tengo el pote vacío. Y es más, les voy a decir una cosa. Cuando se terminó, cuando yo terminé de sacar todo, todavía en las paredes quedaba. Yo lo que agarré fue leche, agua. Y empecé a hacerle así. Hasta con eso me bañé, señores, para ver si esto se... para terminarlo. Y bueno, aquí está, ya. ¿Qué volverá? No voy a decir que no, pero para que vuelva tiene que pasar unos cuantos años. Porque es bueno. Yo lo recomiendo y se lo he recomendado a muchas personas. Y hay muchas que le han usado, en otras que no. Pero por ahora no volverá. Por lo menos a mí por ahora no volverá. Lo siguiente, y creo que tengo partida doble de esto. No, no. Es la crema de Mercadona. Ustedes saben que esta es la que me gusta para el cuerpo. Aunque ahora estoy usando una que me está gustando bastante y no quiero que se me acabe. Pero bueno. Esta es la de aceite de oliva de Mercadona Deli Plus. Me gusta muchísimo porque es una crema que te hidrata. No te deja la sensación esa grasosa. Se absorbe muy rápido. Y la piel te queda bastante bien. Entonces, por supuesto, siempre va a volver. De hecho, tenemos una ahí que también entre los dos la estamos usando. Siempre va a volver porque me gusta mucho. Lo siguiente, señores, es esto. Que es de la marca de LabCos. Es una mascarilla de colágeno. Y yo creía... Ah, no. Que sí. Aquí está. Una mascarilla de colágeno que me puse hace como dos días. Y también tengo esta que es la de aloe vera. Esta es para darle como... Como suavidad al rostro. No hidratación, sino como smooth. Es que no sé decirlo en español. Es como darle suavidad al rostro. Y esta que es obviamente de colágeno para darle firmeza. Esta marca, señores, me gusta muchísimo. De hecho, hice un post hablando de ellas. Que es en mi Instagram. Que se los voy a dejar por aquí arriba. Siempre salgo de los señores. Vayan y síganme a mi Instagram. Porque yo allí hago post de productos. Y hablo un poco más en profundidad de ellos. Bueno, total. Que me gusta muchísimo. Es una marca coreana. Que me parece espectacular. Por lo menos en mascarilla. En estas mascarillas. Que es lo que yo he probado de ellos. Y la que es de perla. Que es de hidratación. Eso es una cosa... Es una cosa fabulosa. Bueno. Yo les recomiendo. Estas yo las conseguí en Costco. No sé si las venden en otro sitio. Porque esto fue de milagro que las vi en Costco. Pero de que son buenas, son buenas. En Amazon las venden. Un poco más caras, pero las venden. Bueno. Lo siguiente, señores. Estoy feliz, feliz, feliz. Que se acabara. Pero ustedes saben la felicidad que yo tenía. Bueno. Primero el desespero que tenía. Para que se acabara. Y cuando se acabó, pues la felicidad. Es esto que es de Garnier. Esto es un agua micelar. Mírenlo allí. A ver si... Es que el brillo... Ok. Esa. Que es de flor de asino. Que tiene agua de cebada ecológica. Es para todo tipo de pieles. Incluidas las sensibles. Señores. Miren. A mí esta agua micelar no me gustó. No me gustó porque no es que me dejara la piel mal. No es que me irritara la piel. No es que me la dejara roja. No. Nada de eso. Ella como agua micelar cumple su función bien. Pero es que tiene como un tacto. Yo no sé cómo explicar que el agua tiene como un tacto como árido. Es que no sé explicarlo. Pero no me gusta. O sea, como que esa sensación no me gustaba. Entonces por eso es que estaba desesperada que acabara. No es un agua micelar que sea mala. Pero para mí no es. Entonces la acabé. Porque obviamente, ¿verdad? Ya tengo que terminarla. Porque ajá. No la vamos a botar. Pero esta. Esta. Mi amor. Esta no va a volver para mi casa. ¿Verdad? Y no. Lo siento. Gracias a Dios que se acabó. Bueno. Lo siguiente que sale por aquí. Y esto lo saco, señores. Porque esto cambió de olor. Es verdad que yo tenía por lo menos dos años con ella. Pero tengo una sola cara y no se acababa. Es esta crema. No la voy a abrir ni siquiera. Es esta crema que es de Kiehl's. Esta es la Ultra Facial Overnight. Que es una mascarilla que es hidratante. La verdad es que hidrata muy bien el rostro. Lo hidrata bastante. Es un gel. Pero es un gel un poquitito denso. Desde que te lo pones, tú sientes como wow. La frescura en tu rostro. Ese gel. Yo lo recomiendo. ¿Saben para cuando? Sobre todo para verano. Cuando te has pasado el día entero en la playa. Lo que sea. Y te quieres poner una mascarilla hidratante. Que refresque a la vez. Pues esa. A mí ese es como el resultado que me he dado. O sea. Es bastante hidratante. Es bastante cómoda. Es verdad que es un poco densa. Pero usted se la pone en pequeñas cantidades. Eso cunde muchísimo. Y no sientes la piel pesada. No la sientes grasosa. Nada de eso. Y al otro día mi amor. Te tiene esa piel fresquísima. Hidratadísima. Y pulposa. Que esa palabra la aprendí con una compañera de aquí en YouTube. Es verdad. Cuando uno sabe cómo decir que tiene la piel. Que tú la ves como súper hidratada. Como súper rellenita. Es pulposa. Es eterno. Bueno. Seguimos. Lo siguiente señores que sale por aquí. Es el shampoo de Baby. De Johnson & Johnson. Ustedes saben que este shampoo yo lo he estado usando últimamente. Esto es un shampoo. Que tiene una fórmula suave. Que no tiene colorantes. No tiene sulfatos. Esto es básicamente para un cabello que no ha sido teñido. Que no ha sido maltratado. Que no ha pasado químico por ellos. A mí me hidrata muchísimo. Tengo que decirlo. Siempre lo he dicho. Es un shampoo que siempre me ha hidratado el rostro. El cabello. Ya estoy terminando otro de estos. Y voy a cambiar. Porque ustedes saben que a mí me gusta rotar. Y porque yo me canso del olor. Pero bueno. Todavía tengo uno por allí. ¿Qué voy a devolver? Sí volvería. Porque es un shampoo que me gusta. Bueno. Vamos a seguir. Lo siguiente que sale por aquí. Y también se va ya por vejez. Es este protector solar. Que es de Body Shop. Es un multiprotector. Y es de 50 plus. Mírenlo allí. Él se va ya. Porque es verdad que me queda muy muy poquito. Me gusta. Lo que pasa es que de él. Lo que no me gustaba. Es que me dejaba la piel. Mi amor. Blanquísima. O sea. Te dejaba esa capa blanca. Y entonces. Era obvio. Que algo pasaba en tu rostro. Y que algo tenías en tu rostro. ¿No? Eso es lo que no me gusta. Y también me dejaba como la sensación grasosa. Entonces. Empecé a usar el de Hidin. Este le quedaba un poquito. Porque la verdad es que dije. Bueno. Lo voy a seguir usando. Porque ajá. El dinero no lo voy a botar. Le quedaba un poquitito. Me fui con Hidin. Me fui con Hidin. Mi amor. Me olvidé de él. Y cuando vine a ver. Ya olía mal. Así que bueno. Por eso se va a devolver. No volverá. Por esos dos detalles. Lo siguiente que sale aquí. Señores. Es esto. Que es el. Uepa. Que es el Hidracol. Mírenlo allí. Ustedes saben que yo me hago la manicura en gel. Y lo que utilizo es esto. Para convertir cualquier esmalte normal. En un esmalte de gel. Por ejemplo. Este. Este es de Opie. No recuerdo el nombre. Lo voy a buscar. Se lo voy a poner por allí. Entonces este yo lo que hago es mezclar la misma cantidad de esto con el esmalte. Y me aplico obviamente el esmalte ¿verdad? Y esto se convierte en gel. Obviamente usted usa su lámpara y su cosa. Y ya. Pero. Esto para mí es una cosa fabulosa. Porque puedo usar todos esos esmaltes que antes no podía usar. Porque. Ay. Desde que te lo ponía. Ya se te iba a la esquinita. Se te levantaba. Y te sé. Bueno. Pues con eso yo puedo usar todos esos esmaltes. Así que por eso es que me gusta mucho devolver. Claro que devolver. Yo tengo ahí mis reservas. Lo siguiente que sale por aquí es esta esencia que es de la marca de Belif. Mírenlo allí también. Yo les digo una cosa. Esto al principio me gustó. O sea. No es un producto que no me haya gustado. Sí. Me gustó al principio. Wow. Lo usaba mucho todos los días. Yo no sé por qué de golpe dejé de usarlo. Dejé de usarlo. Y de golpe. Cuando. Dije. No. Tengo que acabarlo. Me entró un desespero por acabarlo. Es una esencia que realmente me hidrata la piel. Esto es libre de aceites minerales. De fragancias. Esto es dermatológicamente testado. Pero no. No ha sido testado en animales. Me gusta. Refresca bastante. Pero no la volvería a comprar. Porque estoy como un poco saturada de la esencia. Que no es mala. No estoy diciendo. Pero es que soy yo personalmente. Es como un paso que. Sí. Al principio lo hacía mucho. Pero ahora mismo. Me está como costando mucho. Entonces. No la volveré a comprar. No porque ella sea mala. Sino porque yo estoy saturada de ella. Así de sencillo. Bueno. Vamos a ver. Lo siguiente que sale por aquí. Son estas dos. A ver. Vamos a organizarnos. No. Así. Estas dos muestras que ven por aquí. Estas son las muestras de Charlotte Tilbury. Ok. Las muestras de Charlotte Tilbury. Las Magic Knight. Y la Magic Cream. Son muy buenas señores. Son muy buenas. Son muy hidratantes. Te dejan la piel como jugosa. Por ejemplo. La de. Vamos a hablar de la Magic Knight. Es bastante ligera. Te deja la piel hidratada. Te la deja jugosa. Al otro día tienes como ese pequeño glow. Es bastante buena. Es una muestra señores. Porque yo le voy a decir una cosa. El precio de este producto en tamaño grande. Son 90 euros. Amiga. 90 euros. Entonces. Bueno. Yo la voy a probar. Es así. Porque ajá. Hasta gastando 90 euros por una crema. Bueno. Y la siguiente es esta. Que es la Magic Cream. Esta señores. Te ayuda con lo que son las líneas de expresión. Te ayuda. Bueno. A reducir lo que son las líneas de expresión. Te hidrata. Pero instantáneamente. Y te de esa. Y la hidratación te dura todo el día. O sea. Es increíble la hidratación que da estas cremas. Que son buenas. Sí. Me gustaron. Sí. Pero. Yo no me voy a dar 90 euros por eso. Así que. A menos que a mí me regalen eso. O que eso venga en un kit. Que tú digas. Mira. Qué buen precio. Así sí. Pero. Yo comprala. Ay no amiga. Lo siento. Bueno. Lo siguiente. Seguimos. Que sale por aquí. Es esto. Que es el exfoliante. De microdermabrasión. De. Doctor Brown. Es que quiero armar y no se arma. Mírenlo allí. Esto es de Doctor Brown. Esto es un exfoliante. Señores. Que a mí me gusta bastante. Porque tiene. El gránulo pequeñito. Y eso te rasca muy bien el rostro. Te lo deja bastante suave. Y. No solamente los gránulos. Sino como la crema que tiene. Eso tú te lo dejas. Por lo menos yo me lo dejo allí un ratito. Y señores. La verdad es que para mí eso me hidrata la piel. Yo no sé. Pero yo siento que esto a mí me hidrata la piel. Entonces. Por eso es que me gusta mucho. Va a volver. Sí. De hecho. En el. Pour it up. O algo pop. De Boxy Sham. Que hicieron aquí el 9 de noviembre. Que fue una locura. Pues había de esto. Y yo pedí uno. Que estaba como. No sé si era 4 euros. O algo así. Yo pedí uno. Porque esto. Me gusta. Y aparte de eso. Esto dura muchísimo. Muchísimo. Así que. Obviamente va a volver. Ella viene camino a casa. Bueno. Lo siguiente que sale por aquí. Vamos a ver. Son. Déjenme que son varias botas. Bueno. Lo siguiente que sale por aquí. Es esto. Esto es el Luna. De Sunday Rayleigh. Estos señores. Básicamente se van. Porque. Ya yo creo que esto. Se venció. Ya yo. Porque es que ya yo no lo veo líquido. Ya yo lo veo. Como muy. Cremoso. No sé. Es verdad que durante el verano no lo usé. Entonces. Cuando quise terminarlo. Que lo que me queda es un poquitito. Pues lo vi como muy denso. Yo tengo otros de esto. Un backup de esto. Pero. Todavía no lo voy a empezar a usar. Estoy esperando el serum. Que. Viene de camino. También. Entonces. Para usarlo en conjunto. Esto me gusta. Uepa. Casi se me cae. Esto me gusta mucho. Porque. Es un aceite. Que contiene retinol. Y ustedes saben que el retinol te ayuda con el tema de. Las líneas de expresión. Las arruguitas. Lo que es. Equilibrar la tonalidad de tu piel. Entonces. Por eso es que me gusta bastante. Lo único que me gusta es que tiene un olorcito amiga. Como a hierbitas. Como a naturaleza. Pero como bastante fuerte. Pero. Bueno. Mi amor eso soporta. Porque verdad. Por la belleza todo. Este otro serum. Que se va de aquí. Porque verán. Ya lo terminé. Es que este serum. Señores. Yo. Es como que me lo haya bebido. Porque mi amor. Yo esto me lo ponía. Mañana. Bueno. Yo iba así tarde. Mañana y noche. Y me encantó. Es que me gustó bastante. Es de la Roche Posay. Es el. El Hialu. V5. Mírenlo allí. Este serum. Para pieles. Para pieles secas. Es perfecto. Es súper. 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 Hidratante. Está hidratante. Señores. Que yo. A veces me lo ponía. Y ni siquiera me ponía cremas. Porque para mí. Era como suficiente. Con esto. Al contener ácido hialurónico. Por supuesto. La hidratación está garantizada. También contiene. V5. Y esto señores. Lo que te va a ayudar. Es. Aparte de hidratarte la piel. Te va a ayudar. Con lo que son. Las líneas de expresión. Con digamos que. A devolverle. Como la vitalidad a tu rostro. Y dejarte una piel. Totalmente pulposa. O sea. Así como. Ustedes saben. Como gordita. Como lo que yo me refiero. Es como que le devuelve la vida a tu piel. Y no está como seca. Como opaca. ¿Sabes? Entonces. Para pieles secas señores. Yo se los recomiendo. Y para pieles hidratadas. Yo creo que también les diría. Muy muy bien. Bueno. Seguimos. Que ya casi terminamos. Esto señores. Se va. Porque esto tiene años. Esto tiene. Más de 6 años. Y ya está bueno. Es. Esto. Que es un. Removedor. De. De cabello. Esto es de. Avon. Sí. Esto es de Avon. Como usted le diga. Entonces. Esto yo lo usé durante muchos años. Para quitarme lo que. Lo que son los vellitos del labio superior. Pero ya. Esto tiene tantos años. Que. Se tiene que ir. Los siguientes señores. Que se va. Es otro de. Los lápices retracted. De Yves Rocher. Ustedes saben que esta es. La tonalidad. Bueno. Esta no. No voy a decir que es esta. Esta es uno de. De. Ya les digo. Esto es uno de. Real hair. Que estoy usando. Que bueno. Me queda un poquitito más oscuro. Pero mi amor. A mí me gusta ese lápizito. Entonces bueno. Lo estoy disfrutando. Porque cuando se me acaba y se acabó. Yo no sé dónde venden eso. Entonces eso me vino a una voz. Y así que bueno. El de Yves Rocher. Por supuesto va a volver. Yo tengo mis backup ahí. Es el lápiz que me gusta. La tonalidad exacta de mis cejas. Así que obviamente va a volver. Lo siguiente señores. Que se va. Y se va. Porque esto se secó amiga. O sea. Yo no entiendo cómo es que esto se secó. Pero se secó. Es de Farsali. Es el serum. El Unicorn Essence. Mírenlo allí. Mi amor. Esto yo lo fui a usar los otros días. Y tú dices. Primer. Serum. ¿Dónde? O sea. Es que no. Quizás no se va a ver. Pero mírenlo allí seco. Mírenlo. Eso está amiga seco. Mira. Y yo estoy apretando. Mira. Tú ves cómo va saliendo duras penas. A ver. Si se enfoca. Esto está seco. Yo no había visto en la vida. Que un serum se secara. Un primer de esto. Pero mi amiga. Eso se seca. ¿Cómo? No lo sé. Porque eso estaba sellado. Bueno. Cerrado. Y ya para finalizar señores. Otra cosa que se va. Es esto. Porque se secó. Se secó. No sé cómo. Esto es un delineador. De. La marca 183 días. Esto es. De Alemania. Y bueno. Amiga. Esto se secó. Yo no sé. Miren. Usted le da eso ahí. A dónde pintura. Y ni se ve. Yo no sé. Pues no sé. Cómo es que se secan las cosas aquí. Bueno. Así que nada señores. Esto ya. Más no. Esto es una muestra. Bueno. Esto no se va. Porque esto es una muestra. Esto lo meto yo. Siempre. En las cajitas de los regalitos. Bueno señores. Se acabó lo que se daba. Ya me voy a callar. Porque este video. Verdad. Va un poco. 22 minutos hablando. Así que nada. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Si no les gustó. Cuéntenme señores. Bueno. Si no les gustó. No. Ustedes no me pueden decir. Que no les haya gustado este video. Si han usado alguno de estos productos. Si tengo una experiencia similar a la mía. Con estos productos. O totalmente diferente. Déjenme todos en los comentarios. Manitas arriba. Si les gustó este video. Recuerden señores. Compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo como siempre. En la cajita de información. Les voy a dejar todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerden. Que si ustedes se han suscrito. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo. El que está aquí abajo. Usted le da clic. Y se suscribe. También al lado. Es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal. Les llegue la notificación. Y como siempre les sigo. Usted y yo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.